es un balón. Vamos a comenzar con la actuación de la selección mexicana ante Honduras en la cancha del Azteca. La selección mexicana de fútbol recibía este viernes a Honduras en la cancha del estadio Azteca y lo hacía con el agua hasta el cuello. A cuatro jornadas de terminar el hexagonal rumbo a Brasil, México había obtenido oxígeno provisto de una buena actuación en un partido avistoso ante Costa de Marfil. La atmósfera ganadora estaba creada, naturalizados, estadio lleno y optimismo total. Aztecazo, impensable. México no ha podido ganar en el Azteca. Es ir a buscar el partido desde el principio, tratar de ganarlo lo más rápido posible y de hacerles daño rápido. Y es el que tenemos en casa, entonces creo que tenemos que ganarlo como sea. Y tampoco ha notado como local. Minuto seis, Giovane Dos Santos con el balón, entra al área, toca para Oribe Peralta, ¡te aviento el cepillo! Un nuevo cero, ganaba México. Y temprano, ¿eh? Eso hacía abrigar esperanzas al tri de sacar un buen resultado. Segundo tiempo, Carlo Costly en el área. Va a disparar, rebote, Benston dispara hacia el contra, remate. Estaba en uno a uno, se equivocó, Corón. Al sesenta y seis, Costly con el balón, va a entrar de izquierda, bombazo. Dos a uno, estaba ganando Honduras. El cepo molesto. Andrés guardado a diez del final, va a sacar al centro, Oribe no puede, aquí no. Va a arrebatar de cabeza, travesaño y afuera. Última, decían, ¡hijo! Ataca a Honduras en la última, cuatro del final, Emilio Izaguirre, Jerry Benston. ¡Solo! ¿Qué haces? Mira nomás. Al final, de cualquier manera, Honduras derrota a México en el Azteca. Dos a uno, otro aztecaso. Bueno, dejó de ser aliado el estadio Azteca en el hexagonal final. Ahí están los resultados, tres empates a cero y esta derrota de dos por uno ante Honduras. Se pone feo el panorama para el equipo mexicano. ¿Hay reacciones? Escuchamos a los técnicos de ambos equipos. Mira, no es que sea lo más bajo. Tenemos hecho un buen partido, a pesar de ponernos al frente en el marcador. Y bueno, así es el fútbol. La verdad es que estamos muy apenados por este encuentro. Teníamos fincados muchas esperanzas porque el equipo había hecho un buen partido de preparación, había tenido una semana muy buena de entrenamientos. Y bueno, lamentablemente no sucede esto y lo único que queda es levantar cabeza. En casa no hemos sacado los resultados que generalmente ha sacado la selección nacional. Y bueno, esa es la deuda que tenemos con nuestro fútbol, con la afición, con toda la gente que nos ha apoyado. Pero tenemos que reivindicar esta situación porque se nos echa el tiempo encima, los puntos encima y hay que ganar porque todavía está en nosotros el poder calificar directos. Tengo confianza en el grupo, en los jugadores. El proyecto ha sido muy bueno y que se ha tirado a la basura, mucho trabajo, un proceso, mucha inversión que se ha tenido. Si yo me diera cuenta que los jugadores no están comprometidos, que no están avergonzados, que por supuesto que les duele muchísimo a ellos, a sus familias, a toda la gente que está alrededor, entonces si ya saben qué, no se puede. Para todos los jugadores, lo más importante no es ganarle a México, lo más importante hoy es clasificar al Mundial. Y esto solamente se da si nosotros le ganamos a Panamá, después le ganamos a Costa Rica. Si no, no podemos pensar en que logramos eso. A pesar de la situación que vive el Tri en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, todavía conserva marca positiva este año con seis victorias, siete empates y cinco derrotas. La diferencia de goles total es de más cuatro. Escuchamos ahora al Chicharito Hernández. No, es muy grande. Te lo mencioné, ese sentimiento que tú mencionas y también la desesperación, la tristeza también de no poder sacar buenos resultados en tu casa, ¿no? Si es algo que llama mucho la atención, que ya sabemos desde los partidos pasados y, bueno, lamentablemente Honduras vino, hizo su trabajo y se llevó los tres puntos. ¿A qué atribuyes el bajón? Es decir, se van adelante, hay mucha confianza y no se puede mantener ese mismo ritmo de juego. No, no lo sé. Ahorita hablar futbolísticamente yo creo que no es el momento y como siempre ya le mencionaron, no soy jugador de fútbol, yo creo que trato de hacer siempre eso. Es lo de la mejor manera adentro y fuera del campo y no sabría cómo contestar esa pregunta. La verdad es que estamos muy dolidos y, bueno, también sabemos que tenemos que dar la vuelta a la página como siempre a partir de mañana y empezar en Estados Unidos. Del hazte caso a San José, Costa Rica, los ticos y los estadounidenses que se midieron por última vez en la Copa Oro y ganó Estados Unidos por la mínima. Minuto dos, mandaba un mensaje Costa Rica a Costa, clavaba a primer palo este bonito remate de cabeza. Uno por cero ganaba ya Costa Rica al nueve. Bolaños para Borges, otra vez Costa Rica. Toma y diviértete, le pegaban a Estados Unidos. Dos goles por cero, apenas al minuto diez de acción, queriendo esa revancha de aquel partido en Denver, pasado por nieve, que tanto dio de qué hablar. Acá hay un penal sobre Clint Dempsey, es el mismo Dempsey, hoy capitán de Estados Unidos. Le pega al centro, casi ataja el arquero y se acercaba. Antes del descanso, dos minutos antes, Estados Unidos, peligrosamente. Y de pronto, Campbell al espacio y definiendo ante la salida del arquero estadounidense, Costa Rica tres, Estados Unidos uno. Gran resultado para los ticos. En casa, reviven y siguen dentro de lo más alto del hexagonal final de la CONCACAF. Ello sí, pisando bastante fuerte en el otro de los partidos del hexagonal, Panamá empató a cero en casa contra Jamaica. Los visitantes finalizaron con un hombre menos debido a la expulsión de Ralph Austin al minuto 58. Hay reacciones desde territorio tico. Este, merecía porque creo que el equipo ha luchado los 90 minutos para eso y no creo que ahora vamos a estar conscientes de que ya estamos a un paso del mundial. Sí, hoy el apoyo de la gente se sintió desde la hora antes del partido. Creo que eso nos ayudó mucho a la entrada en calor y a como empezó el partido. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios porque creo que nos salió un partido importante. La clave es que siento que todos estuvimos concentrados, no perdimos la cabeza en ningún momento. Sabíamos que queríamos ganar, que queríamos demostrar que en condiciones podemos jugar y podemos ganar partidos. Bueno, ahora hay que mantener la calma, hay que estar felices por la victoria, pero no hemos conseguido nada todavía. En Jamaica creo que los compañeros que estén ahí van a hacer las cosas de la mejor manera, todos queremos ganar. Me pierdo el partido, me hubiera gustado estar, pero hay otro compañero que puede hacer las cosas bien también y lo vamos a apoyar. La selección mexicana de fútbol ha tocado fondo, cayeron ante Honduras en el Azteca y ya no es suficiente simplemente con la aceptación de la enfermedad. Damos paso al análisis de nuestros compañeros en el Azteca. Adelante, Álvaro. Muchísimas gracias, Jorge Eduardo. José Manuel Chepo de la Torre se trazó metas y objetivos históricos y lo está consiguiendo, pero de manera negativa. Por segunda vez en la historia de las eliminatorias mundialistas, México en el estadio Azteca pierde. Se vuelve a dar y abrir otro capítulo del Aztecazo, una palabra que me parecía borrada desde hace mucho tiempo. Y al igual que Enrique Mesa, José Manuel de la Torre, un técnico que tuvo buen éxito y buenos resultados como director técnico de club, pero que en selección mexicana no se están dando los resultados. Dice, así es el fútbol, pero también le pregunto a nuestros compañeros que están en la mesa, Roberto Gómez Junco y Luis Roberto Alves Zague, si así es el fútbol. En el fútbol, en este negocio, no es común dar un paso al costado cuando el enfermo está en el estado más crítico. Claro, y quizá debió darse, Álvaro, desde que se fracasa en la Copa Oro, porque ese fracaso es rotundo, es también imperdonable, un fracaso que por sí mismo debió provocar, propiciar la interrupción de este proyecto, de este proceso. Yo, la de hoy, la del segundo tiempo, es la actuación más vergonzosa que he visto de una selección mexicana en 30 años, tranquilamente. Y se habla mucho de que los hondureños en la segunda parte adelantan líneas. La realidad es que el equipo mexicano las retrasó, un equipo timorato, temeroso, que confirmó todo eso que ha dejado de hacer durante tanto tiempo, y eso te lo cobra el fútbol. Tenía un adversario más que propicio, un adversario espantado en el inicio, un adversario al que desde el primer tiempo, después de que le anotas muy pronto, se veía que le podías anotar el segundo y el tercero. Lo fueron perdonando entre el segundo tiempo, sí reaccionan los hondureños, modifican, y viene cada vez un equipo mexicano más preocupado por cuidar el golecito que por buscar el segundo, cuando pocas veces se había visto tan allanado el camino como para buscar ese segundo y ese tercer gol. Lamentablemente se mantiene José Manuel de la Torre, no muestra la más elemental dignidad, y yo pienso que más arriba, ante la incapacidad para tomar una decisión por razones estrictamente futbolísticas, quizá alguien se decida a tomarla por razones económicas, pensando en todo lo que perdería la selección mexicana en caso de no ir a una Copa del Mundo. Luis Roberto, es lo peor que has visto de la selección mexicana, cuando otros técnicos con un poquito más de puntos incluso han dado un paso al costado o les han cortado el cuello, metafóricamente hablando, por supuesto. Sí, la verdad sí, Álvaro, creo que siempre se ha dicho, lo que mal empieza tiene la tendencia a acabar mal, y creo que se nos olvida muy fácil el partido contra Jamaica, el primer partido de esas eliminatorias, que realmente ella fue una actuación muy desastrosa por razones de la selección, sobre todo tomando en cuenta su historial aquí en el Estadio Azteca. De ahí para acá las cosas no se han dado, es una selección que no tiene un sostento futbolístico de forma colectiva, que apuesta por las individualidades de los jugadores, que tal vez algunos te puedan dar de repente, pero al final de cuentas es muy poco para que una selección pueda llegar a calificar de una manera tan tranquila o determinante o con un golpe de autoridad, como siempre estábamos acostumbrados con la selección mexicana. Realmente creo que el Chepo da la sensación que la cosa ya le está quedando muy grande, el paquete ya le quedó muy grande, se aferra a un proyecto, un proyecto que según él es muy bonito, es muy profesional, pero estamos con el riesgo de estar afuera de un mundial. Y yo no me apegaría solamente a lo que dice Roberto, a lo económico, creo que deportivamente sería un fracaso tremendo por las condiciones que vive en el fútbol mexicano hoy en día, no asistir a un mundial. Así que yo creo que hay muchas cosas equivocadas, responsabilidades compartidas. Ojo, el Chepo tiene una gran responsabilidad, pero hay muchísimos jugadores también en esta selección que no dan el ancho, que la selección le está quedando muy grande, que juegan muchas veces a ser futbolistas profesionales. Y creo que en momentos cruciales como es estar en un estadio azteca ante tu afición y demostrar tu capacidad, no logran demostrar la calidad que muchos creen que puedan tener. Varias veces Roberto Gómez Junco ha mencionado que esta es una zona concacafquiana, pero la situación para la selección mexicana de fútbol ya va más allá del absurdo de aquellos que no contestan preguntas, de aquellos que ni siquiera se hacen o se plantean preguntas en sí mismo, y se torna más en una novela de aquella época romántica, pero de aquel romanticismo de terror de Edgar Allan Poe. Señores, continuamos con ustedes. Gracias, Álvaro, compañeros. Bueno, fecha FIFA, vorágine de fútbol a nivel mundial.